hola amigos y amigas vengo presentándoles esta marca de cereal que encontré de 140 gramos y me traje estos estas cajas muy conocidas ya bueno y me encontré con la sorpresa de que estaban de oferta y bueno salí muy temprano muy temprano más de lo común y la pude alcanzar y pretendo hacer un mis en este punto prestito voy a hacer un mix de cada uno de ellos y se preguntarán dónde conseguí este topecito que aquí tiene un dispensador bueno es de la marca boom ahí se encuentra en este catálogo y pues como verán voy a cada bolsita para hacer el mix estos aritos pues ya todos los conocen y voy a hacer que sea el primero solo un poco porque quiero que entre también y este de atrás vamos a abrirlo obviamente pues tiene esta fecha de caducidad no piensen que es están caducados o algo así está muy bien la oferta y pues antes de que termine el vídeo te voy a decir dónde los conseguí para que puedas ir a comprarlos solo pondré estos dos así repetidos ya que pues este este topper pues le cabe aproximadamente un litro si mal no recuerdo pero si creo que es de un litro aproximado o un litro y medio más o menos pues queda así y ya lo volteas y a la hora de voltear va a salir por aquí el cereal así que la sorpresa es en las tiendas 3b cúrranle porque se acaba y y y y y y y y